Música Y vengo con toda la disposición, toda la actitud positiva y las buenas vibras para toda la gente de Matamoros. Vamos a tener aquí las puertas abiertas para lo que se les ofrezca. Y bueno, yo soy licenciada en educación, tengo una maestría en educación basada en competencias, he estado trabajando como maestra de inglés ya desde 10 años. ¿Cómo surge lo de la política? Bueno, surge a raíz también de una propuesta que me hicieron de pertenecer al Partido Encuentro Social, de ahí empecé a servir, ¿verdad? Obviamente se trabajó durante todo el proceso y pues bueno, esto es el fruto de lo que se trabajó, del esfuerzo. Y pues eso es lo que queremos, un cambio, una transformación para nuestro querido y hermoso pueblo matamorense, para nuestra gente. Hay tantas necesidades que ya las hemos escuchado que ahora queremos hacer ese cambio. Ya sabemos las necesidades que existen, entonces queremos cumplir con esas. O sea, que ya no existen esas necesidades, ¿verdad? Que se solventen. Fragilora, ¿anteriormente había tenido algún puesto político? Nunca, eso es la primera vez. Y sinceramente creo que eso es lo que la gente necesitaba, o sea, necesita ver caras nuevas, caras que no hayan estado ya tan viciadas, gente que somos pueblo, que sabemos también las necesidades y aquí estamos para seguir apoyándonos y gestionando por... Nosotros somos su voz y no los vamos a detragar. ¿Cuál es el mensaje a los ciudadanos matamores? Pues que tenemos las puertas abiertas aquí en la comisión que nos toque. Nosotros vamos a trabajar arduamente por ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!